Vamos con Jacqueline Bracamontes y Sabine Musier. Resulta que Sabine Musier dio unas confesiones, pues ya ves que estaba ella dentro del elenco de esta telenovela que actualmente retransmiten Las tontas no van al cielo. Y entonces en una plática que tuvo Sabine públicamente, pues señala que tuvo problemas con Jacqueline Bracamontes. ¿Por qué? Pues no, no especifica exactamente qué fue lo que sucedió. No dice nos peleamos por, no sé, por alguna cuestión de la novela o por personal. Dijo sin dar muchos detalles, textualmente ahí les va la declaración de Sabine Musier. Con Jacqueline Bracamontes trabajé, pasó algo que no me gustó, la quiero mucho, me ofreció una disculpa y la voy a querer siempre. Fue lo que dijo Sabine. ¿Qué pasaría? ¿Qué habrá pasado? Para que tú ofrezcas una disculpa, quiere decir que la otra persona sí se sintió lastimada, ¿no? Y pues eran compañeras de trabajo en dicha telenovela. Te he hecho... Por aquí es que ni idea, ¿eh? Yo tampoco tengo idea, ¿eh? A ver si algún faranero sabe algo. Si alguien se sabe el chisme, cuéntenos, ¿por qué se pelearon? Porque también, contrario a eso, dice que es muy cercana y es muy amiga de Maite Perroni. Porque las mamás de ellas, de Sabine y de Maite, son mejores amigas de toda la vida. Ah, po. Entonces ellas como hijas también pues se llevan muy bien. Dicen que cuando hace algunos años, cuando empezó Maite y todavía en la carrera, pues se ponían en el chal, en el camerino, así de... Pero deberías hacer esto, pero... Y que paraban, no paraban durante horas. Que se llevan muy bien Maite Perroni y Sabine Musié por esa razón. Pero pues como uno, chismoso, pues yo lo que tengo la duda razonable es por qué Sabine y Jackie. O sea, ya si nos vas a contar Sabine, cuéntanos el chisme completo. Pues si, no, no sé, yo no lo voy a dormir pensando en qué pasó ahí, que no le dio la tanda, le robó el no sé qué. El rimel. El rimel. O el galán. O el galán. O el galán, ya nunca se sabe. Bueno, así la declaración de Sabine Musié y su confesión. Mira, dice Henry LZM, tienes nombre como de TMZ, ¿no? De empresas de información, dice, ahora mismo vi una historia de Instagram, de Angelique Boyer con una gorra en la cabeza y sí se le ve el pelo muy negro. La imagen para... Se les dijo, se les dijo que regresa Teresa. Elia Jiménez nos dice, aquí en California las hamburguesas más ricas son las de In-N-Out, que por cierto a un amigo mío de allá, un amigo muy querido, también son sus favoritas, ¿eh? O sea, no prueba de otras más que esas, porque son como más orgánicas, menos procesadas, porque luego ya ves que la carne sí te sabe como muy procesada, ¿no? Lo que dices tú, esta carne lleva 84 años guardada, ¿no? No, no tanto. Ay, cómo de que no. Pues a mí sí me gusta el colesterol, bienvenido a todo lo que sea, gracita, me encanta. Vamos a saludar a Marta Dolores Rea, nos manda un super chat, 10 pesotes mexicanos, pero no nos pusiste mensajito, Marta. Te mando un abrazote, muchas gracias. Gracias, Alberto Toscano nos dice saludos a los tres, gracias por estar estos días trabajando para nosotros. Claro que sí, sabes que yo siempre he sido de la idea que estos días la gente necesita entretenimiento porque de verdad yo lo vivo. O sea, si yo, este, o sea, cuando me gusta algo, supongamos un programa de tele y no está en vivo, siento que, o sea, sí, como que se nota y como que dices, órale, me estoy aburriendo. Entonces, sabemos que ustedes nos acompañan todos los días, ¿por qué no acompañarlos estos días, no? Ya nos iremos después, por ahí algún viejecillo tienes que. Claro, además también a la gente que dice, ay, es que es día santo y como este tipo de formatos y de programas, pues aquí no destruimos a nadie, ¿no? Pero aparte, pues todo el mundo está en su casa, todo el mundo está así como que, pues no salí, pues ¿en qué me entretengo, no? Exactamente, este es un programa de entretenimiento. Claro. No es un programa para destruir gente, no es un programa para nada de ese tipo de cosas, por lo tanto, la buena vibra, pues siempre hace falta, ¿no? Arriba, la buena vibra, dice Vivian Melgarejo, aquí en Guatemala, las mejores hamburguesas son las del Puente. Oh. ¿Qué tienen esas hamburguesas, Vivian? Cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué tienen? Porque, bueno, pues, no, ¿quién quita que un día ande por allá y diga, mira, las hamburguesas del Puente me las recomiendo, Vivian? Oye, ¿a qué has probado? Hay unas hamburguesas, este, hay por la Gómez Morín, es una calle acá en Ciudad Juárez, que son las de las hamburguesas del Racket. No. Que son hamburguesas y luego arriba le echan tripitas. Ah, no, no. Y son súper populares, ¿eh? ¿A poco? Son súper, súper populares. Es que cada, cada, por ejemplo, yo me acuerdo en mi tierra, en Ciudad Obregón, las tortas de la pasadita, así se llaman, son todo un clásico que tienen toda la vida y, como dicen, si no has comido ahí, no has ido a Obregón. Para los que preguntan por qué estamos hablando de hamburguesas, basta con ver mi playera. Porque hay comida. Basta con ver mi playera. Oye, que por cierto, ahorita que hablaba de estas hamburguesas, lo oí mencionar en el podcast del estando, pero Alex Fernández, que entrevistó a mis paisanos de leyendas legendarias. ¿Quién? Alex Fernández. Ah, ¿qué? Las, vino aquí, vino a entrevistarlos. Sí, han venido muchos, ¿no? Vino a entrevistarlos. Me encanta ese canal. Leyendas legendarias es ya un clásico en este momento y se hace desde acá, desde Ciudad Juárez. Hay talento acá en el terruño, muchachos. Yo creo que somos los dos programas más exitosos, ¿no? O sea, que salen de Ciudad Juárez para el mundo, literal. Y yo no sabía, ahí me viene enterando, que aquí ya ves que tenemos una jirafa, ¿no? En el parque central, ¿cuál zoológico? No tenemos zoológico. Bueno, pero si hay animales, pues... No es un lugar, ¿qué? Pues ahí está la jirafa, ¿no? ¿Cómo en Jurassic Park, así sueltas, o cómo? No, pues ahí está la jirafita, y que teníamos un león. ¿A poco? Pero que se nos suicidó. ¿Cómo que se suicidó? Yo creo que no aguantó el sol de Juárez. El león dijo yo, miren, ya me les pelo, me les voy. Yo no sabía eso. Bueno, pues tú, es que tú, tú, hay cosas que, muchas cosas que no sabes. Que teníamos. Y están a tu alrededor. Que teníamos un león. ¿Qué tal? Mira, vamos a saludar a Mabel Garza, nos manda un super chat. Mabel, cinco dolarotes, dice, muchos saludos y bendiciones para todos, dejando mi like diario. Aunque no he podido estar en chat, se les quiere, son los mejores. Muchas gracias, Mabel, y por supuesto, su hamburguesa favorita, Joe Guaraburger, dice Mabel. Ay, Mabel, es también mi mejor amigo, Darien. Ahorita yo no sé cómo ha podido vivir, cómo ha podido sobrevivir, de que no puede pasar a comer su Guaraburger. Porque las hamburguesas también son muy famosas, ¿eh? Dice, buenísimas las tortas de la pasadita, pero te tienes que comer dos, dicen aquí. Pues sí, pues están chiquitas, ¿no? El producer es una tortuga ninja, amante de las pizzas. Sí, las pizzas, las hamburguesas también. El pastel, el chocolate. Alex, Ana Vargas, dice, Alexito, producer, buena tarde, qué bueno que nosotros, qué bueno por nosotros, que sí trabajaron, muchas gracias. Yo no soy católico y me voy a poner a cocinar una carnita molida y un arrocito para comer al mediodía, dice Félix Solís. Pues está bien. Pues sí. Está bien. Muchos dicen que tiene, que no se come carne, pues. Ajá, que no se come carne, pero mira, yo creo que con que seas una buena persona y no le andes haciendo mal a nadie, ni hoy ni nunca, tú bien. Mira, gente, señoras, señores que van a la iglesia y este, no comen carne y guardan los días y no salen y tienen el alma más negra. Y eso, yo creo que eso es peor, ¿no? Hace años, este, bueno, yo vengo evidentemente de una familia católica, ¿no? Hoy por hoy soy agnóstico, pero en aquel momento, pues mi mamá, por ejemplo, cuando empecé a salir de antro, no se me va ocurriendo, como tenía yo como 20 años, no se me va ocurriendo salir de antro un viernes santo. Bueno, mi mamá, yo creo que cuando llegué, así me echaba agua bendita, así de, Satanás, sal de aquí. Y entonces yo así de, ¿qué hice? Pues yo ni me acordaba, porque ya en ese momento, ya no iba a la iglesia y entonces mi mamá, es viernes santo y tú de parranda. Y fue una cosa a producir. ¿A ti nunca te regañaron por salir en viernes santo? No, a mí se les armaba cuando me regañaban. Ay, no, si tú siempre fuiste un chuki, desde Chavitova. Yo lo regañaba. Ay, sí, qué miedo. Mira, tenemos un súper chat de Stavros Moscos, Stavros Moscos. Nos manda 3,900 pesos chilenos. Dice, hola, le mandé un mensaje, perdón, Alex, en Facebook a la cuenta Alejandro Zúñiga. Le conté que por qué vivir un poco no llevó el crédito de Arturo Moya Grau. Ah, ok, lo voy a checar, pero cuál, porque hay un, hay un Instagram. Alejandro Zúñiga. Pero es que a los dos se llaman así. Pues checalos todos, Alex. Parece que uno lo checas tú, se supone. Pues sí, gracias, lo vamos a checar y lo comentamos. Muchas gracias. Lo voy a checar. Leticia Mardueño, dice, sí, buenísima las tortas de la pasadita. Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Ahí está. Oye, ahorita Ciudad Obregón, Sonora, estar. Bueno, no tanto, porque iban a cerrar las playas o les iban a pedir pruebas de COVID. Ajá. Entonces, me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, la ciudad se quedaba sola en Semana Santa, porque como ahí el mar está muy cerca. Uh, pues sí. Entonces, pues todo mundo se iba a la playa. Hoy que me tocó conducir en la mañana, sí había mucho menos tráfico. Estaba todo así como muy, como muy sin gente. Yo dije, ahorita se me va a parecer un zombi con esto de que ya no se sabe qué estamos viviendo. Dije, ahorita sale el zombi y yo ya estaba listo para aplastarlo. Exacto. Mira, Michael, 24, les tengo el chisme, dice Michael. El de Jackie contra Sabine. Jackie la corrió del camerino. Jacqueline en una entrevista dijo, yo tengo unas condiciones de trabajo con la producción y fue un error de producción. Jamás fue algo contra Sabine. Ajá. O sea, le dijo, te me sales de aquí. Oye, como cuando Vanessa Guzmán bajó de la troca a René Strickler. Sí, porque Vanessa Guzmán, mi paisana, tenía en su contrato que le tenían que dar una camioneta solo para ella. Sí. Ese día algo sucedió y le dijeron, ay, dale un aventoncito a René Strickler. Y ella que lo va bajando y le dijo, no, bájate. Qué grosera, la verdad, eh. Qué grosera. Por más que estuviera en tu contrato, esas cosas no se hacen. No es de gente bien nacida hacer esas cosas. Rita Bochetti, hola Rita, dice, hoy me vi toda, ¿quién mató a Sara? Para mí es un asco, pésima. Pues es que lo dijimos desde el principio, no es palomera, es para pasarla. No, ni palomera, te voy a decir una cosa. Yo ayer intenté ver, porque me quedé en capítulo y medio. Yo dije, bueno, a ver, voy a terminar otro. Yo voy del quinto y de ahí no he pasado. Y te lo juro que no pude. No. No pude, no, no puedo, no puedo. Perdónenme, no la voy a ver. Ya, ya vi lo que tenía que ver. No puedo con esa historia, no puedo con nada de lo que está ahí. Es que, si vas descubriendo capítulo a capítulo, yo, yo sí me emocioné al principio. Dije, mira, por lo menos está entretenida, algo que ver estos días. Pero ya después es incoherencia, tras incoherencia, tras burrencia, tras paraencia. Ah, no, y lo me dice un amigo. Dice, aguanta para que veas tal y tal y tal cosa. Puras de ser. Unas cachondonas. Y le digo, ay, ¿pa' eso, pa' qué? Pues, qué chiste, o sea, ni que qué. Pues, sí. O sea. Eso vende mucho la serie. Vende mucho. Vende mucho. Ya me han contado unas cosas bien fuertes. Todavía después. Me han contado de cosas bien fuertes. No, vi unas cosas, pero te las cuento fuera del aire. Qué bueno, de veras. No es que uno, no es que uno sea, ¿cómo se dice? Morboso. Morboso. No, 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 mucho. Mucho. Pero, pero hay, hay de cosas a cosas. Entonces, yo sí creo que se basaron mucho en eso, en el Morbo. Venden mucho, mucho, mucho carne. Más que buena historia, ¿eh? Venden carne. Sí, la historia, pues, no, 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 no da mucho. Sí, no, no. Entonces, no, ni me la pidan, no me pidan ya volverla a ver, porque no la voy a ver, ¿eh? No la voy a ver. 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 No la voy a ver.